Con la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013, dio por concluido el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 61ª legislatura. En este periodo inaugural de la legislatura se celebraron 25 sesiones ordinarias, con un porcentaje de asistencia del 28%. Se emitieron 36 decretos y 14 acuerdos, se aprobaron 44 dictámenes, 34 por unanimidad y 10 por mayoría, y fueron presentadas 71 iniciativas. Hubo 189 intervenciones, que dentro del calor de los debates se manifestó la postura de cada partido político. Esta legislatura fue la que dio aprobación entre inconformidades a la reforma del artículo 24 constitucional, sesión que no pasará desapercibida, pues como en pocas ocasiones, los ánimos se calentaron entre diputados y ciudadanos. Entre debates, discusiones y en muchas ocasiones faltas de respeto, se dio por concluido este primer periodo ordinario de sesiones, para dar paso a la instalación de la comisión permanente que se realizará el mediodía de mañana, 21 de diciembre. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. ¡Gracias!